Parlamentarios de distintos sectores políticos emplazaron a la exministra y actual integrante del Consejo de Defensa del Estado TD, Javier Ablanco, a aclarar si recibió dinero de gastos reservados cuando fue subsecretaria de Carabineros entre 2006 y 2010. Esto, luego de la declaración judicial del exjefe de finanzas de Carabineros, Iván Whipple, en relación al pago de sobresueldos con cargo a los gastos reservados de la institución. El diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, emplazó a Javier Ablanco a no ampararse en su cargo en el CDE y colaborar con la investigación de la justicia, para aclarar si recibió no pagos con cargo a los gastos reservados de Carabineros, como afirman exfuncionarios que se encuentran imputados en el denominado Paco Geit. En la misma línea, el diputado de la democracia cristiana, Iván Flores, sostuvo que nadie está por sobre la ley, razón por la cual la ex titular de justicia debe estar disponible para responder por las imputaciones que se han hecho en su contra.